Anoche Paraná se durmió en tinieblas y hoy amaneció bajo humo. Es que el fuego avanzó sobre parte de las 20 hectáreas del volcadero y la rotura de una máquina que controla los incendios agravó la situación. Bueno, nosotros se nos rompió un topador, le llamamos, que es el que corta las barrancas para que no se nos prenda fuego. Bueno, al romperse, nos pasó esto hace dos días, la veníamos llevando bien y bueno, ahora se nos prendió anoche, estuvimos con el secretario de Palacio trabajando hasta las 11 de la noche, o sea, hasta las 23 horas, y bueno, nos fuimos, que estaba, bueno, calmo, viste, y bueno, nos levantamos hoy que se había vuelto a prender y bueno, estamos trabajando, ya está superado el trabajo, ya está. Te digo más, hoy, ahora, dentro de un par de horas, vamos a empezar con un operativo grande para volver a ensañar el volcadero que nos vuelva a ocurrir. No van a conseguir otro topador para poder, que no vuelva a suceder lo que me sucedió anoche, viste. En las barrancas del volcadero, cientos de familias viven de la basura y después de las fiestas de fin de año, el volumen de desechos se multiplicó. Bueno, este tipo de incendios, viste, ya en sí el volcadero está prendido abajo, viste, eso es por vida, tenemos muchas veces muchachos, viste, que van y trabajan el metal que prende el fuego y a veces se van y no lo apagan al fuego y se nos puede prender, viste. Y desde las hectáreas del volcadero tenemos entre 15 y 20 hectáreas que la estamos trabajando, viste. ¿Siempre hay fuego encendido? No, no, viste, acá alrededor hay vecinos que trabajan la basura, sí, viste, pero acá en el volcadero lo que va de esta gestión no. Bueno, después de estas fiestas hemos encontrado mucha más basura, viste, muchísima, quizás el doble, el triple más de basura de lo que hemos tenido habitual, viste, por eso más nos pasó esto. No, la persona que trabaja la basura es casi la misma, viste, eso no, no, no. Aparte son familias que van quedándolos hijos y todos trabajando ahí. Como parte de su trabajo diario, los cirujas queman montones de residuos para separar los plásticos de los metales para su venta. Una rutina que se atiza todos los días del año. Un fuego que nunca se apaga. Y el problema más grave en este momento no tenemos problema grave en sí, viste. Tenemos que estar todos los días que no se nos prenda nada más, viste. Para eso tenemos la maquinaria para ese trabajo, viste. ¿No tiene pausa el volcadero? ¿Siempre hay trabajo? Todo el día, día y noche. Nosotros a 24 horas estamos trabajando acá en el volcadero. No tenemos ni sábado, domingo, feriado, estamos acá nosotros. ¿Y los cirujas trabajan siempre? Ellos sí, siempre trabajan porque siempre le está llegando basura. No tenemos ni siquiera.